¡Suscríbete al canal! ¡Mirá cómo te conoce tu amiga! Voy a ver si encuentro alguna, qué sé yo, voy a buscar, voy a bailar un poco y sé buena onda. Contame cómo la estás pasando. Estoy pasando divino en Sunset, que hace un montón que no vengo. Más a este Sunset, que es el nuevo, la nueva casa. ¿Hoy disfrutamos la libertad? Supuesto, todo el tiempo, y en Sunset lo venimos a festejar. Y en esta oportunidad nos encontramos a Gisela Bernal, buenas noches, guapa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que te veo y no sé si esconderme, mirá lo que sos, ¿me podés dar una vueltita para la cámara? Sí, obvio. ¡Guarda, chicos! ¡Guarda, chicos! Y bueno, viste que hay que ponerse todo. Uno se pone lo primero que encuentra. Sí, y más cuando venís a Sunset, ¿no? Creo que es la cuarta vez que vengo a la noche de Sunset. No paro de venir porque la paso bomba. Realmente es un lugar maravilloso que nos tratan como reinas. Y vengo con amigos a divertirme, a despejar un rato, a pasarla bien. Así que es el mejor lugar. Acá se sube la gente del público, la pasa bien, se diviertan un rato, nos conocen, bailamos un poquito. La verdad que es divertido. Me placer encontrarte acá, por favor. Ay, sí. Estuvimos haciendo unos pasos con Marilina. Recién me estuvo explicando lo que tengo que hacer arriba del escenario. Ahora se viene ya tu presentación. Ya, yo me preparé con todo. Te estuve viendo en el bailando, preparándote con todo. Ay, Dios mío, sí. Pero bueno, me costaba, me costaba el ensayo. El ensayo no, pero pobre Pierre y Chechu, viste, les tocó la peor. Pero la pasión, yo me divertí mucho. Buenas noches, estamos combatiendo el frío, bailando acá en Sunset Pilar. Qué mejor que pasar un sábado acá. Ya venir para acá caminando era todo un tema. Explota Sunset Pilar. Siempre que vengo es a divertirme. La buena onda de la gente. La música está muy buena y, bueno, hay que venir todos los sábados acá. Me estabas enseñando un poquito del bailando. ¿Qué experiencia te dejó? A ver, estoy aprendiendo a bailar. Ahora es medio que me acostumbré y como que decís, bueno, es parte del show. No sos bailarina. O sea, no te pueden decir otra cosa que matarte. El baile, yo creo que siempre fue lo mío. Soy un tapado. Pero la gente no se da cuenta que yo bailo bien. Estoy muy contento de estar en Sunset. Porque yo de chico iba siempre. Ah, sí. Digo siempre, Sunset para mí es fiesta. Claramente en este momento se te nota muy enganchado con Milita. Salimos una vez con Milita a ver un recital de un amigo en común. Tranquilísimo. Muy bien, no sé qué va a pasar. La pasamos bien. Flavio Azaro. Buenas noches. Flavio, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, bien. Fanático de fútbol, hincha de Racing. Por si le querés mandar un besito a Mariano. A Mariano, abrazo. Vamos a la academia. Me gustaría saber si vos concurrías al Sánchez de Olivos. ¿Y qué anébota le podés llegar a contar? Sí, iba mucho. Iba cuando tenía 20 años más o menos. Primero me tomaba el colectivo, me tomaba el 100 hasta Retiro y ahí me tomaba el tren hasta Olivos. Mónica Farro en Sunset Pilar. Muy buenas noches. Mónica, ¿cómo estás? Hola, feliz. Acá ya es como la sexta vez que vengo a hacer bailando con los famosos y re divertido. Muy buena onda. ¿Fuiste al de Olivos, el que había cerrado ya hace un tiempo? ¿Se habitué del lugar? Mirá, cuando llegué a Argentina en el fines del 2007, fui un par de veces, hice algunos desfiles. Después ya no fui más, después lo cerraron y bueno, ahora vieron acá que este es maravilloso, es gigante. El otro era grande también, pero creo que este es más grande. ¡Suscríbete al canal!